Bueno, una vez me pegó porque yo le dije que me iba a ir de casa. Porque él se creía de que yo me... A mí él no me daba dinero, porque yo le cobraba... No le iba a pedir dinero, porque si le pedía dinero, yo me compraba cosas de mujeres, ¿no? Unas faldas, pantalones estrechos. Mi padre no me daba dinero porque no quería que me comprara eso. Entonces yo tenía que buscarme la vida. ¿Y qué hacía? Pues algún cliente que otro, ¿no? Pues me hacía. A lo primero se empieza por ahí. Y me pegaba muchísimo, muchísimo. Y una vez me pegó... Bueno, no miento, me dijo a lo primero de pegarme... Tú hoy no sales de casa. Le dije, sí, tengo que salir para que vaya, ¿no? Que no va a salir. Y entonces yo digo, ¿cómo que no? Digo, yo quiero salir porque yo quiero ser libre. Le dije, yo no. Bueno, pues entonces fue para mí. Y yo le dije, yo ya llorando, le dije... Pues te lo juro, le dije a mi padre, te lo juro, de que cuando me agarré el carnet, porque no tenía carnet, tenía 13 años y no tenía carnet, no me lo podía hacer. Yo te lo juro que cuando me agarré el carnet me voy de la casa. Me dice, tú que te vayas de la casa. Se fue para mí. Yo me fui para mi cuarto. Entonces yo empujé la puerta y empujando la puerta a mi madre, ¡ay, que lo mata, que lo mata! Mi hermana agarrando a mi padre. Entonces empujó la puerta, me tiró a la cama, cogí una silla y empezó a pegarme. Empezó a apagarme y me dio un dolor. Bueno, me reventó todo. No, bueno, me hizo muchísimo daño. Somos bestias, pegándolos, reconozco que me han hecho muchísimo daño. Pero yo a ellos los quiero mucho, 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 porque madre no más que hay una. Y ya a mi madre, aparte de que me ha pegado muchísimo, la ha dicho montaña de cosas a mi padre para que me pegará. Al final las quiero muchísimo, quiero mucho a mi madre.